Tu futuro está definitivamente escrito. ¿Qué crees tú? ¿Está escrito o se puede reescribir si ya está escrito o no está escrito, lo estás escribiendo todos los días? En este video vas a conocer dónde está escrito tu futuro y cómo puedes hacer que ese futuro sea tan real como tú quieres que sea, sea tan parecido al futuro, al deseo, a la emoción, a la creencia que tengas sobre ese futuro. Te voy a enseñar una técnica que se utiliza mucho en concentraciones de enseñanza sobre la manifestación y la atracción con grandes maestros y te lo voy a enseñar acá. Lo vas a saber tú. No tienes que ir a la concentración, no tienes que ir al lugar. Aquí te lo voy a enseñar. Se practica mucho esta técnica porque tu futuro está escrito. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate en este video. Ilumina tu vida. 525.000 amigos prósperos. Pues solo tienes que unirte inmediatamente. Suscríbete, cliquea en la campanita y ya perteneces gratuitamente a esta comunidad para que aprendas muchísimo para cambiar tu vida. Te gustaría aprender mucho más todavía, no solo conmigo, sino con maestros en desarrollo personal y crecimiento espiritual. Pues en este canal que está apareciendo acá, Prosperidad Integral TV, puedes ir a ese canal para acá también en YouTube. Lo puedes buscar, suscribirte, clicar en la campanita y todo lo que tengas que hacer para no perderte los videos, los regalos que dan los especialistas, esos especialistas, esos maestros en desarrollo personal y crecimiento espiritual. Si quieres que yo te guíe en el camino, en el logro de tus sueños, en quitarte esos miedos al que irán, esos miedos al fracaso, en atreverte, en conocer cómo hacerlo, en programarte, en cambiarte, pues en la descripción de este video, en el primer comentario, vas a conseguir un enlace para que vayas a una página web y te enteres cómo podemos trabajar tú y yo en privado, cara a cara, vía internet, para encaminarte en la vida, en el sendero de tus sueños. Dicho esto, vamos a empezar con el tema. ¿Es posible que el destino, lo que te depara la vida, esté escrito? Bueno, depende de qué parte de la religión la vida, pero si lo vemos como occidentales, si tienes libre el vedrío, podríamos pensar simple y llanamente que tu destino no está escrito, que lo puedes escribir o que lo estás escribiendo cada día, eso sí es cierto, sí es una verdad. Lo que te ha pasado hasta el día de hoy, lo has escrito tú. Aunque no lo hayas escrito físicamente, lo has escrito tú, lo has creado tú, lo has construido tú. Te guste o no te guste lo que te esté pasando, pero la realidad es que todo lo has hecho tú. Lo has construido tú y lo has creado tú. Tienes libre el vedrío, por lo tanto, tú eres quien estás creando tu realidad. Tú eres quien estás creando tus posibilidades. Tú eres quien estás creando tu mundo. Recuerda que fuiste creado de imagen y semejanza. Por lo tanto, tú eres un creador. Ahora, esta vez, no te gusta para nada tu vida actual. No te gusta para nada lo que tienes. No te gusta tu situación. Pues se puede escribir una nueva vida, se puede escribir un nuevo futuro, se puede obtener un nuevo futuro. Pues sí, hay una forma de hacerlo que es una técnica que se utiliza mucho a niveles de grandes coach, en concentraciones, normalmente se hacen en retiros, etc. Y es muy interesante esta técnica porque verdaderamente te vas a conectar de una manera extraordinaria para escribir tu futuro y vivirlo y hacerlo realidad, que es lo más importante. Muchísimas personas han logrado con esta técnica hacer realidad lo que quieren. ¿Por qué? Porque necesitas conectarte con esa vibración de tu futuro, con ese ser que eres tú mismo, que viene después y que es lo que tú quieres hoy ser. O sea, es tan simple como eso, te suenas loco, te suenas extraño, no importa, yo te voy a dar el paso a paso de lo que tienes que hacer. Lo que sí es importante es que esta es una técnica para personas que quieran tomarse la molestia de hacer algo más allá de sentarse en un sofá a repetir solo afirmaciones. Que ayudan las afirmaciones, pero con solo eso no va a funcionar, ni vamos a hablar de afirmaciones aquí, es un ejemplo que estoy dando. Así que si tienes el interés que verdaderamente quieres hacer un poco más allá, vas a poner algo de tu parte, pues estamos listos para que aprendas esta técnica y la apliques inmediatamente. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú eres capaz de construir tu futuro, tú eres capaz de vibrar y conectarte con tu futuro. ¿Y cómo podrías hacerlo? Pues vamos a usar la técnica de la carta, de escribir una carta. ¿A quién? A ti. Pero tú ahorita se la vas a escribir a alguien. No, al revés. Tu yo del futuro te la va a escribir a ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que mi yo del futuro me va a escribir? No entiendo. ¿Cómo me va a escribir? Pues no estoy en el futuro, estoy ahorita. Pues sí es posible. Es posible que lo hagas. Y te voy a explicar el paso a paso de lo que tienes que hacer para que verdaderamente te conectes con esa vibración de lo que quieres para un futuro en tu vida. Eso que conocemos como futuro, que tampoco existe porque siempre estamos en presente. Pero lo que tú consideras que es futuro y lo que tienes como concepto que es futuro, pues vale ahorita para que lo entiendas. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero busca lápiz y papel. Ese es tu primer paso. Lápiz y papel para escribir la carta. Preferiblemente a manos, a lápiz y papel. No en computadora, no en el celular. No, 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 no. Nada de eso. Nuestro cerebro todavía, hoy por hoy, en ninguna de las generaciones que han existido, y la última que está existiendo, todavía se ha acostumbrado. Eso necesita un proceso de decenas y cientos de años a crear de la misma manera en un teclado de computador que a crear y a conectar cuando escribes a manos. Porque llevamos muchos siglos haciéndolo a manos. Entonces, es muy importante que lo entiendas. Busca lápiz y papel y vas a hacer lo siguiente. Vas a fechar tu carta. ¿En cuánto tiempo, más o menos, crees tú que puedas hacer realidad la mayoría de tus sueños? ¿Dos años? O entonces, fecha la de aquí a dos años. Ponle dos años después. Me pones la fecha de dos años después, el día de hoy, pero dos años después. Hecho eso, escribas abajo. Hola, y colocas tu nombre. Te estoy escribiendo para contarte que, y ahí empiezas a desarrollar todo lo que deseas en tu vida. Te estoy escribiendo para contarte que estoy viviendo en una casa maravillosa que compré en efectivo y está ubicada en una excelente zona de la ciudad tal. Allí vivo con mi pareja, la cual tenemos una relación maravillosa y nos estamos llevando muy bien y estamos compartiendo gran felicidad. De igual manera, te digo que estoy produciendo una gran cantidad de dinero que me permite vivir tranquilamente mes tras mes sin ningún tipo de angustia. Me encanta decirte esto porque sé que tú quieres esto para mí. Y así vas escribiendo tu carta. Yo te estoy dando un ejemplo. Todo lo vas redactando tú. Después te digo qué tienes que hacer porque después tienes un paso muy importante que debes cumplir. Porque escribir la carta no solamente te va a servir, sino que vas a escribir la carta, pero alguien tiene que conocer el resultado de esa carta. Y ya te lo voy a decir. Escribe toda tu carta, redacta la carta, todo lo amplio que tú quieras, contando todo lo que tienes, todo lo que lograste, todo lo que estás viviendo en tu vida, que es lo que tú quieres ahora y que aún no tienes. Que está allí, pero aún no lo tienes. Entonces empieza ahora a escribir esa carta. La escribe, completica, completica tu carta con todos los detalles. Es muy importante que le pongas detalle por detalle, cada cosa, contándole, contándole como si le estuvieras contando a otra persona, pero te lo estás contando a ti mismo. Cuenta, cuenta todo lo que has logrado. Acuérdate que la carta está fechada dos años después. Es más o menos lo que vamos a calcular ese tiempo, pues para ser un poco amplio en la posibilidad de que se cumplan tus deseos, tus pedidos, lo que tú quieres, ¿vale? Tus órdenes al universo. Vale, listo esto, ¿cuál es el siguiente paso? Que es muy importante que lo hagas. Es importantísimo porque si no esto no funciona. El siguiente paso es Que debes agarrar tu carta, cerrarla, agarrar un sobre, meterla, cerrar el sobre, ponerle estampilla o ir a la oficina postal, ponerle dirección y enviártela a ti mismo. Enviártela a ti mismo, pero si yo sé qué dice la carta. No importa que diga la carta, deja que esa carta verdaderamente llegue a ti, permite que esa carta llegue a ti y que tu yo del futuro te cuente lo que está viviendo ya, lo que ha logrado y lo que ha obtenido. Baja a tu oficina postal, te envías la carta. O sea, si estás lejos de tu casa ahorita, pues mejor todavía. Si no, igualmente vas a, y si estás en una ciudad, si no, igualmente vas a la oficina postal y si estás en una ciudad esa que va solamente al buzón y la colocas allí, le pones los timbres, las estampillas, y la colocas allí y vas y lo haces. Espera recibir la carta. Y después de que hagas esto, ¿qué debes hacer? Porque todavía aquí no termina la historia. Después, por eso dije que esto es para la gente que quiera hacer cosas, porque hay que moverse, hay que hacer algunas cosas como ir a enviarse a sí mismo la carta, etc. Hecho esto y enviaba la carta, ¿qué es lo siguiente que debes hacer? Lo siguiente que debes hacer es desprenderte de la carta. Es olvidarte absolutamente que te envías la carta y seguir con tu vida cotidiana sin estar esperando cuando me llegara la carta y dices, pero el correo se está atrasando, pero no me llega la carta, que es lo que pasa, han pasado varios días. Deja que la carta llegue, deja que la carta llegue. Si el servicio postal donde tú vives funciona bien, va a llegar. Y si no funciona bien y no te llega, pues te la vuelves a enviar. Esperas un tiempo totalmente prudencial, ah, muy importante, envíatela por el servicio más ordinario que tengas, tu servicio postal. ¿Por qué? Porque que pasa un tiempito antes de que te diga la carta, no te envíes por un servicio expreso en el que te diga las 24 horas porque no te ayuda mucho. Deja fluir, deja que la carta circule, deja que las energías se creen, deja que el universo trabaje, deja que todo se construya y entonces tendrás mayores posibilidades. Así que te la envías por el correo más ordinario que existe, el más económico para que te tarde lo que te tenga que tardar. Si no te llega el tiempo lógico prudencial para ese servicio que solicitaste, pues lo vuelves a hacer. Pero cuando te llegue la carta, ¿qué debes hacer? Ya te lo explico. Cuando te llegue la carta, vas a abrir tu carta y te la vas a leer concentrado, enfocado, sintiendo profundamente todo lo que estás leyendo allí. Sintiendo felicidad por ese ser tú, por ese ser que tú eres allá en ese futuro que tiene todos esos sueños cumplidos. Siente esa felicidad, siente esa emoción enorme, conéctate con ese futuro, conéctate con ese ser que eres tú en el futuro, con todos esos deseos, con todos esos sueños cumplidos. Lee la carta, léela varias veces al día, disfruta la cosa, la sinta en la carta y verás cómo te vas a sorprender. Que probablemente cuando te llegue la carta ya se encaminó o ya cumpliste alguno de esos sueños que pusiste ahí, alguno de esos pedidos, algunas de esas órdenes que escribiste en la carta. Pruébalo, pero como digo en todos los videos, las técnicas son para las personas que quieren accionar, no para los soñadores de butacas, no para los que quieren crear sentados en una butaca, no. Las realidades se convierten para aquellos que hacen algo para hacerlas realidad. A eso se les convierte en realidad todo lo que sueñen y todo lo que quieren. Te lo garantizo que así ha pasado conmigo y con muchísimas personas que conozco. Mándate una carta, envíate la carta, envíate la carta, pero que realmente la está enviando tu yo del futuro, con todos esos sueños cumplidos y que te cuente que todos esos sueños están cumplidos. Escribe en comentarios, conéctate con todo esto. ¿Qué vas a escribir en comentarios? En comentarios vas a escribir lo siguiente. Espero y recibo agradables noticias de mi futuro. Espero y recibo agradables noticias de mi futuro. Espero y recibo agradables noticias de mi futuro. ¿Eres amigo próspero? ¿Eres amiga próspera? Conéctate por comentarios. Hazte sentir de aquí estoy, estoy presente. Escribe en comentarios para que lo hagas. Apoya el canal y los videos con un dedito arriba. En la medida que tú hagas esto, el dedito arriba, yo te creo más videos para que con toda esta variedad de técnicas, métodos y enseñanzas, aprendidas con mis maestros, aprendidas de maestros muertos o vivos, aprendidas de colegas o creadas por mí, todas reales y todas probadas, cambies tu vida. Un dedito arriba, un me gusta. Comparte también, comparte este video. Hazle llegar a muchas otras personas esta información para que sepan que la posibilidad de escribir este tipo de cartas y de recibir las noticias del futuro con todos los sueños realizados. Es una conexión que vas a hacer con tus energías del futuro. Y enséñale a esas personas compartiendo cómo es posible hacerlo. En Instagram me puedes buscar en arroba chs y velecoach. Y allí tienes información distinta o alguna información parecida. Me puedes contactar por mensajería privada. En fin, tenemos otro tipo de contacto. Este libro que está apareciendo acá, esos secretos de la felicidad, esos cuatro pequeños secretos, deberías aprendértelos porque son muy sencillos y te vas a hacer y te vas a sentir mucho más feliz. Es tuyo, es gratis, descárgatelo. Busca el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario. Amigo próspero, amiga próspera, tu futuro está escrito. Sí, escríbelo y va a estar escrito. Créalo, escribiéndolo y estará hecho realidad. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal. Aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal. Y aquí a tu derecha, pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!